Ella es Joyce. Exige a su madre que deje de realizar videos sensuales con su nieta porque no son apropiados para su edad. Ella es Maribel. Dice que su nieta tiene mucho talento y que la está entrenando para ser una estrella. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y cuál es tu reclamo el día de hoy? Buenas, buenas, doctor. Mi nombre es Joyce Carreño, tengo 22 años y el motivo que estoy aquí es porque vengo a demandar a mi mamá por corromper a mi hija de 5 años. ¿Por qué? Por corromper a mi hija de 5 años. ¿Cómo la corrompe? Exijo una orden de alejamiento inmediatamente y urgente. Necesito que ella también me ayude a vender la herencia familiar que tenemos de la venta del encebollado. Que me dé lo que yo invertí en esa herencia familiar, doctora. A ver, Joyce, por parte. ¿Cómo corrompe tu madre a tu hijo? O sea, a su nieta. Está loca, doctora. De 5 años. Está loca. De 5 años. O sea, al final es si fuera mayor. Como si fuera mayor también, está mal. No, pero lo entendería más, pero es que 5 años, o sea, grave que... Doctora, yo tengo una sola hija. Es hija única. Ella es el motor de mi vida. Es todo para mí. Pero nunca está con ella. Yo soy madre soltera. Nunca está con ella, doctora. Ella es mi hija de mi primer compromiso. Lastimosamente, en mi primer compromiso el padre de ella no me fue bien. Fracasé como mujer. Entonces, yo me dediqué a trabajar, a trabajar, y la que quedaba al cuidado era ella. Joyce, ¿qué hace tu madre? Mi mamá, en vez de ser una abuela que la cuida, la proteja a su edad, ella hace que mi hija haga videos en TikTok, doctora. No es nada malo, doctora. Es algo que estamos en tendencia. ¿Cómo son los videos? Así que escuche músicas de reggaetón a su edad. ¿Cómo son los videos de TikTok? Perreo sucio, mi hija, a tan solo 5 años, doctora. Joyce, ¿puedo ver un video de...? Sí, doctora. Beto, por favor, me ayudas. No hay nada malo, doctora. No, no es normal que una niña de 5 años se exponga. Mal, ¿no, doctora? Señora, ¿ha escuchado las letras del perreo sucio? En una sí, en otra no. Es lo que yo he tratado de hacer a mis amistades spam para que los eliminen de TikTok. Claro. Y lo cual solamente me ha quedado eso como evidencia que yo quería traer aquí. Ok, entonces, aparte de esta locura que acabamos de ver, me hablas de un negocio familiar del encebullado. Que, por cierto, me fascina y me encanta. Y no trajiste. Y no trajiste. Cuéntame de eso y por qué vienes a demandarla por eso. Doctora. Dos mil quinientos. El negocio familiar en sí era de cinco mil dólares. Dos mil quinientos puso ella, dos mil quinientos puse yo. Yo no lo voy a vender. Y yo quiero venderlo porque yo vivo. Ella se separó de mi papá hace tres años. Ya. Yo quedé viviendo con ella y dos hermanos pequeños. Y por eso es que yo trabajo y yo vivo en la casa de ella. Para que ella cuida tu hija. Claro. Ella no pasa con la bebé. Y ya este problema viene hace dos meses. Antes de yo venir acá, yo le dije, mamá, por favor. No pasa porque yo paso el mayor tiempo con la bebé. Tú no pasas con ella. Le cuento que mi infancia. Eres una mentirosa. Señora, un segundo. Eres una mentirosa. Mi infancia era casi la misma historia que se quería repetir. Pero estuvo a tiempo mi papá. Ah, te hacía bailar también y todo. También. Y ella lo quiere repetir. Ahora es mi hija. Señora de las cuatro décadas. Bueno. ¿Cómo se llama? Y cuénteme. Mi nombre es Maribel Tubay. Tengo 42 años. Yo, la verdad, esta niña está loca. Está loca porque yo estoy tratando de darle a mi nieta lo mejor que pueda. Bailar no me parece nada malo. Señora, ¿ha escuchado las letras de sus canciones? Imagínese, doctor. Ahorita estamos en un mundo que esto genera dinero. Pero ¿ha escuchado las letras de sus canciones? Pero estamos hablando de una niña de cinco años. Hay que tocar su talento. Ella tiene talento. Señora. La niña es linda. Señora. La niña es linda. Vamos por partes. Primero, usted sabe que la red social a la cual usted sube videos con su nieta de cinco años, una menor de edad. Pero yo llevo el control. Señora, escucha. No, usted no puede tener control. Usted no sabe la cantidad de personas que tienen acceso libre para ver esos videos. Personas pedófiles. ¿Ok? ¿Usted tiene idea, como bien dice tu hija, la cantidad de personas enfermas que tienen acceso directo a los videos de tu hija bailando en una, esto es una actitud de alguien ya mayor de edad? Está moviendo las nalgas de una niña de cinco años. Eso la estás haciendo hacer. ¿Te parece correcto que esté expuesta a un sinfín de personas que pueden estar en un estado mental de enfermedad? Pero vamos al problema, al punto es que yo estoy... ¿Te parece correcto sí o no? No me parece correcto. Ok. No me parece correcto, pero yo estoy viendo que yo estoy con ella. Yo estoy pendiente de ella. No es que ella coge el celular y anda sola o ella se graba sola. No, yo estoy con ella. ¿Pero usted sabe lo que es? Yo estoy con ella, ¿no, doctora? Yo estoy con ella. No, es que ella admitió que le expone. Usted sabe lo que está exponiendo. Oye, es que tenemos que grabar. Pues si usted no graba, no lo exhibe. Pero tiene cinco años. Pero está conmigo. También hace video conmigo. Es que tú no entiendes lo que te quiero decir. Hace video conmigo. No, tú no entiendes lo que te quiero decir. No es correcto que tú veas a tu nieta como símbolo de dinero y decir hay que explotar su talento y su belleza. No está bien. Peor aún que sea con contenido casi explícito, señora. O sea, una niña de cinco años no puede andar bailando canciones que hablan de sexo, pues. Es que yo no lo veo como usted lo ve. Yo lo veo con el ámbito de que quiero que ella se haga famosa, que ella tenga otras oportunidades. Está equivocada. ¿Famosa para qué? Está equivocada. Dime tú. ¿Famosa bailando perreo? Por eso viene acá para que entiendas. Dime tú qué esperas de tu nieta. Yo espero cosas que quizás yo no pude hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, mire, doctora, ahorita ¿de qué vale estudiar? De todo, señora. No vale estudiar porque usted no tiene trabajo. Usted no consigue trabajo. Doctora, está escuchando. Tío, presente, presente. No, 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 no. Tengo hermanas graduadas. Tengo hermanas graduadas. ¿Usted cree que pueden conseguir trabajo, doctora? No consiguen trabajo. ¿Y por eso tú consideras que...? ¿Así era contigo? Yo quiero que ella estudie. ¿No? Ella le ha dado el estudio, si ella no ha querido seguir estudiando porque no ha querido. Le cuento que yo me di cuenta de los videos que ella estaba grabando con mi hija en el momento que yo estaba trabajando en Naranja. Tú estás loca, o sea, siempre tratas de hacerme quedar mal. Mi jefe me dice, Joyce, esa es tu mamá y tu hija haciendo TikTok. Yo le digo, sí, sí, pero no me había dado cuenta, no había visto el video. ¿Qué tipo de video era? ¿Qué tipo de video era? Imagínense para mí como madre. Yo quería dejar botando el trabajo y venir a ver a mi hija. Ya llevamos dos meses hablando de este tema y ella no. Es así como usted la ve. No entiende. No sé. Le he dicho, busquemos ayuda. No quiere. Es más, me he enterado que la herencia familiar la quiere vender. Doctora, para irle a hacer un casting a mi hija a México. Sí, yo me quiero ir a México, doctora, con ella. ¿Con quién? Porque yo me quiero ir a ver a México. Oye, señora. Señora, hay más oportunidades que acabe a México. Hay que ponerle en una escuela de danza. Imagínense, llevársela a otro país. Porque yo sé que en México hay más oportunidades que acabe a México. ¿De dónde sacó esa idea? Para mí, donde estuviera aquí. Famosa, para estudiar en otras academias, qué sé yo. ¿Famosa haciendo qué? ¿Para ti qué es la fama? Modenaje, cantar, bailar. Doctora. Ay, Dios mío, o sea. Hace cinco meses me dijeron que le ayudara. Ella es hermosa, mi nieta hermosa. Y tiene cinco años, señora, ya, uníquese. Ella es de chiquitita. Y tiene cinco años, por Dios. Señora, usted quería hacer eso. Ella es de chiquitita. Le pregunto, ¿usted quiso ser modelo alguna vez? Sí, me estoy conocida. Ya, pues, modelo para la tercera edad, señor, y de utilizar a su hija. No, no está en la tercera edad, ella tiene 42. Pero es que ya, pues, ya, 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 ya se pasa usted. Ella está modelando, ella está modelando. Ya, házalo usted con su cuerpo, porque usted es grande. Yo no estoy haciendo nada malo con mi nieta, doctora. Lo está haciendo, y se lo digo yo. Y se lo dice un doctor, y ya va a escuchar a más personas que se lo van a decir. Se cree con la autoridad de que me crió, de que crió a mi hermano. Y tú no eres la madre. De que crió a mi hija, me ayudó, porque como le comenté, me tocó un mal padre. Ella, que es la mía, es la de ella, porque ella pagó la clínica, ella pagó el embarazo. Todo, doctora. ¿Cuánto ganas por tu nieta? Con tu nieta. No, yo no estoy ganando dinero. Ah, ¿no estás ganando dinero? Porque empezamos, pero hay, hay videos que ella los ha hecho borrar, pero no, en sí no estamos ganando dinero. Pero tú prefieres ganar dinero. Claro, porque yo sé que esto sí genera dinero, con el, tras algo que se haga viral, vamos a ganar dinero, pero para ella misma. ¿Y por qué no te haces viral tú, mejora? ¿Qué te parece? Mariela, hay una cosa interesante. Es que vamos a hacernos viral a las dos. No hay que estigmatizar a las redes sociales, porque las redes sociales pueden ser utilizadas para cosas buenas. El problema es que estás exponiendo a una menor de edad a un entorno peligroso. Y estás educando a una niña en cosas que no deberías saber. Y se están saltando hitos de desarrollo importantísimos. Escúchame, ¿y con qué dogmas? ¿La educación no sirve? ¿Eso no te da para nada? No estudies. O sea, tu nieta, si fuera para ti, tu nieta no estudia nada. Con la gente, porque no hay trabajo. Y que la fama es lo importante. No hay trabajo, sí. No hay trabajo. Y que voy a sacar dinero de mi nieta de cinco años. ¿Para qué estudiaste medicina? ¿Tú hubieras puesto a hacer el reto de Andita, pues? ¿Con tu mamá al lado? Digo yo, no sé. No, no puedo. Yo, personalmente, no puedo. Digo yo, vámonos a ir a una pausa. Por Dios, yo cada tontería que tengo que escuchar aquí. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos nuevamente. Nos acompaña el día de hoy Joyce, quien acusa a su madre, la abuela, a tener una actitud no muy educativa con su hija. Una menor de cinco años de edad, la cual la hace bailar con unas canciones para mí, considero no aptas para que un menor las escuche y mucho menos la baile de manera provocativa en una red social. Cualquier persona sensata. Y lo segundo, que ambas tienen un negocio de venta de encebollados, lo cual no sé si es bueno porque no lo he probado. Pero ese negocio encebollado quiere que tu madre te devuelva tu inversión de 2.500 dólares. ¿Es así? Bien, Mariana, ¿cómo estás? Qué locura, ¿no? Sí, y por eso es importantísimo que Maribel, como toda la audiencia, realmente entienda que estamos hablando de lo que lamentablemente se está convirtiendo en un mal común, que es la hipersexualización infantil, donde estamos obligando a los niños a convertirse en mini adultos. Y esto trae terribles daños psicológicos que van a estar desembocados en ansiedad, depresión, en rechazo hacia su propio cuerpo y en un sinfín de trastornos que efectivamente, si conociéramos, yo creo que nos limitaríamos a utilizar las redes sociales para lo que sirve. Pero, disculpe que le interrumpa. Le cuento que quizás ella es así porque su infancia fue muy trágica. Ella tuvo que ser madre de sus hermanos. La mamá de ella rehizo su hogar. Ella fue madre y padre. Y olvidó a sus hijos. Y quiero, por favor, ¿cómo se llama tu hija? Me ingresa a mi hija, por favor. Y qué guapísima que eres. Hola, doctora, diga. Hola, doctora. Hola, mi amor. Saluda a tu mami. Mire, está más pegada conmigo que con ella. Y es normal porque tú la cuidas. Llegó aquí. Y eso no quiere decir que no la ve a su madre. ¿Sí vio? Ok. Venga. Ok, listo. Siempre desde la casa. Miren, cuando uno es madre que le toca trabajar, que me ha tocado a mí y a muchos de ustedes que nos está viendo en casa. Lo que tiene que hacer la abuela o la persona que cuida a este menor es reforzar la labor que hace la madre afuera. No decir, yo soy la que te cuido. No recriminarla. Tu madre es la que no está. No, decir mi amor. Y lo hago todos los días. Yo trato de ser una buena abuela. No, lo acabas de decir ahorita. Todos los días lo hago. Yo la baño, yo la peino, yo la alimento, yo le lavo su ropa. Pero está bien. Y lo sacas en cara. No se lo sacas en cara, pero como estamos hablando del tema, o sea, yo no veo nada malo en que estemos bailando. O sea, no le veo nada malo al bailar. Yo no le veo nada malo. Hola. Es el tipo de baile, es el tipo de baile. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame. ¿Cómo son tus videos con tu abuelita? ¿Bailas mucho? ¿En serio? ¿Y te gusta bailar? Claro, pues a cualquiera le gusta bailar bonito. Escúchame. ¿Y qué más te hace hacer tu abuelita? Modelar. ¿Modelar? ¿Y cómo modelas? ¿No quieres mostrarme cómo modelas? A ver. Solo quiere pasar con ella. Claro. Pero es normal, señora. Es normal. O sea, no está mal. ¿Podemos bailar un poquito? Eh, sí. No es nada malo para que vean. Señora, es que ese es el principal problema. Es que es lo malo. Es el problema. O sea, que no te des cuenta. Mi amor, pueden regresar. Bailas muy lindo. Tu abuelita no sé qué tan bien, pero tú bailas muy bonito. Escúchame. El problema está, Diego. Que tú no te das cuenta el alcance que estás creando alrededor de tu nieta. Estás proyectando todas tus falencias, porque crees que es falencia que no has podido cumplir en tu vida, con tu nieta porque no pudiste hacerlo con tu hija. Una cosa es que usted, es una señora adulta, maneje su teléfono solar como usted plazca. Pero es real que hoy en día los niños tan chiquitos generan hasta cierto punto una adicción. Ya está descrito por la OMS que hay adicción en los aparatos electrónicos. Y si usted es tan pequeña, le expone a este mundo, va a generar una condición para cuando crezca. Dese cuenta de eso. Ni siquiera puedo rehacer mi vida, doctora. ¿Por qué? Porque hace un año conocí a Carlos en el lugar donde yo trabajo. Nunca sabe escoger. Él aprecia mucho a mi hija. Un segundo, un segundo, mi amor. Quédate en Carlos. Beto, por favor, llévate a... No, pues, es obvio, no puede escuchar esto, pero sí puede bailar rayatón. Mira tú, ¿no? Cuéntame, ¿por qué no puede crecer tu vida? Hace un año reíse mi vida con Carlos. Lo conocí en el lugar donde yo trabajo. Un excelente hombre hasta el día de hoy. Inclusive por eso tengo problemas. Porque él me ha dicho, salgamos de ahí donde... ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Yo he intentado salir. No quiero vender el negocio. ¿Por qué es otro vago? Pero son cosas distintas, mi amor. Si tú estás viendo que tu hija está siendo expuesto... Ella no me permite. ¿Cómo que no te permite? Yo la he tratado de sacarle a mi hija, doctora. Está mintiendo. Oye, ¿qué te pasa? Está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. No me deja sacar a mi hija. No me deja sacar a mi hija. Está mintiendo. Ni la ropa, se cree dueña de mi hija. Pero escúchame, tú puedes llamar a la policía, así sabes, ¿no? Usted sabe, señora, que lo que está haciendo... Es que yo siempre le he dicho algo que tenga que hacer. ¿Qué pasa con tu pareja actual, Carlos? ¿Por qué no coges las cosas y te vas? ¿Qué te dice él de eso? Porque es un vago, doctora. Porque mi mamá no quiere sacar a mi hija de la casa. Él prefiere andar en los estadios porque es del equipo de Barcelona. Él prefiere andar de estadio en estadio y no se preocupa por ella, doctora. ¿Qué hace, Carlos? ¿Qué se va a preocupar si no es ni hija de él? Porque él no se trabaja por ella. Él no se preocupa por ella. Hola. Él me ayuda en lo que más pueda. Hola, Dios mío, buenas. Un hombre, un hombre. ¿Qué te parece ridícula? Cuando voy a la cancha, mis amigos me dicen, ah, ve a la quinceañera. Hágale, hágale. ¿Cómo va a creer que yo voy a meterme con la señora si yo tengo a mi esposa? ¿Tú es que trabajas? Yo soy supervisor de una camaronera. Yo la apoyo económicamente a ella. Dos, tres días nada más. Pero ella siempre sigue juzgando que yo no apoyo. Esta camaronera se pierde con esa excusa. Yo le doy a ella porque yo prácticamente no le puedo dar a ella. Es mantenido. Una consulta, Carlos. Es cierto que cuando ustedes, tú le has dicho a Joyce que se vayan de la casa. Sí. Y es cierto que cuando se quieren ir se ponen un escándalo que parece que tiene dos años. Se oponen, se oponen, se oponen todas las señoras. Ah, mira tú. Es un escándalo porque dice que la mamá, que nosotros no podemos, nosotros ya queremos, estamos reuniendo un dinero para comprarnos un terreno y irnos a vivir juntos con la bebé. ¿Desde cuándo? Para un buen futuro. Pregúntales de cuándo reúne el dinero. Ok, listo. Carlos me está apoyando en una escuela de baile para la niña. Nosotros fuimos. Le vimos porque confiamos en ella. Y cuando fuimos a ver, la tenía en una escuela de baile de reggaetón, de perreo. Fue creer. Habiendo niños también de 12, de 11 años bailando lo mismo. Yo me la enojé a alguien. A quien les enseñaba las clases porque prácticamente nosotros pensábamos que era una escuela de danza. Y la retiramos a la bebé. Gracias. La verdad, me va hasta la cabeza, me ha dolido. De ahí me recetas algo, por favor. Ya, yo tengo unas pastitas. Por favor. Y estoy lista para mi decisión. Te doy lo que me pides el día de hoy. Primero, ella es la madre. Ella ejerce la patria potestad, señora. Usted es la abuela. Usted no decide sobre el porvenir de su nieta. Quien decide es la madre. Aléjate de tu nieta. Porque si tú estás causando este tipo de influencia sobre ella, yo no quiero pensar qué va a ser de esa niña más grande. Y sobre los 2.500 dólares, le das la parte que ella invirtió. Mi decisión del día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Me parece sumamente grave lo que hace usted, señora. No lo ve todavía. Y no ve hacia dónde puede llegar. La hipersexualización, como mencionó aquí Mariana, es tan grave que nosotros en nuestro país, Ecuador, es top 3 o número 1 en embarazo adolescente. Y nosotros lo hemos visto aquí. Y es por normalizar este tipo de conductas con los niños chiquitos. Ah, no, que está bien. Nunca hablan de la sexualidad. Jamás se habla de sexualidad con los niños. Pero sí les muestran videos donde hablan sexo. Entonces les enseñan videos donde hay movimientos explícitos, subjetivos. Eróticos. Jamás hablan de planificación familiar. Jamás. Nunca le dicen que es un condón a una niña. Por eso, uy, no, el condón. ¿Cómo le voy a hablar de métodos de planificación? Pero las ponen a hacer bailes sexuales. Y usted, a su nieta de 5 años, la pone a hacer bailes sexuales. Y usted lo ha admitido. Mi decisión el día de hoy, porque tienes todo el derecho de pedir lo que es lo más sensato. Pero te pido, por favor, que te alejes, que te pongas fuerte, firme y te alejes de esta señora. No sigas viviendo en la casa de ella. Aléjate. Y hazte cargo de tus decisiones. Esa es mi decisión el día de hoy. Pueden retirarse, por favor. ¡Gracias!